Tantas cosas con importancia que son ustedes de realidad en el mundo. ¿Y por qué tienen esta gallareta ahí de este hombre contradiciendo la realidad? Para el que todo se lo encuentra mal, Alfredo. Saludar a su componente, Ocneal. Saludar a mi. Más grande animador de todos los tiempos. Ok, viene. ¡Dáguenme! Sáquese maldito y ahí ya. Cuando te toque hablar de Miriam, dile que te diga de la villa aquella de Ocoa y del apartamento que le puso... ¡Richard Gloss! ¡Ya se acabó! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Actualidad Meridiana Actualidad Meridiana Bueno, bienvenidos todos a disfrutar de este segmento estelar del Meridiano VTV. Somos la actualidad meridiana, que siempre cuenta con dos figuras estelares en la ponderación de los temas de interés y de actualidad política y social. Señoras y señores, aquí presente ya... ¡Ocneal! 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 ¡Rabriel Líguez! ¡Rabriel Líguez! Bienvenido. Muchas gracias a toda la teleaudiencia. Gracias a mi compañero Domingo Bautista, La Leyenda y Alfredo de la Cruz. Y gracias a los que están a través del canal de YouTube de VTV, que están escribiendo, dando su ponderación sobre los comentarios que hacemos y sobre lo que hemos dicho. Muchas gracias por el respaldo. Aquí no andamos buscando view. Aquí andamos tratando de hacer comunicación horizontal. Punto. ¡Otra figura conspicua y grandiosa! Gracias. Faltas tú. Me toca a mí. Señoras y señores, aquí presente, para acompañarle en lo que es el Meridiano BTV, soy Domingo Bautista. Una forma muy innovadora de presentar. Señoras y señores, la figura del momento, definitivamente, en términos de opinión, en términos de palabras firmes, lo es Alfredo. Buenas tardes a todos los dominicanos de aquí y de allá. Qué tremenda incongruencia. Se presentó muy formal. No, pero la figura del momento. Entonces, ¿tú sabes cómo quién me presenta? Como que un chinero. Era Pedro Conga que decía, ¿quién entiende este amor? ¿Quién entiende este amor? ¿Pedro Conga? La orquesta de Pedro Conga. La verdad es que tienes una personalidad física y en tu discurso muy interesante. Tú llamas. Te gustan los hombres. Te gustan los hombres. Y más lo desbaratado. O sea, que si tuviera dinero, te gustaran. Tú sabes que siempre se comentó que había un gran empresario que era, tenía preferencia sexual, que era muy amigo tuyo. Mi hermano, mi protector. Mi protector. Supuestamente, mi protector. Supuestamente lo vieron bañándose en el jacuzzi contigo allá de tu casa. No, no, respete esa pre-acepersona. Es más que él fue que hizo ese jacuzzi. Él lo hizo, es verdad. ¡Aguángala! Cada vez que tú te bañes en ese jacuzzi, te acuerdas del grupo maya. No, no, ese era un imperio. El imperio maya, sí, igual que los incas. Ok. Bueno, disculpame. Entiéndelo. Señor director. Bueno, yo quiero que bajemos el toro hoy. Veo que hay unos procedimientos muy ácidos. Muy contundentes. Y entonces la gente espera siempre algo ligero, agradable. Eso es allá en el principio del programa. Aquí. Aquí. Que por cierto, estaba la gente escribiendo. Del principio del programa, nuestro querido amigo, compañero. ¿Cómo que se llama el que está aquí contigo? Leonardo Jaque. Leonardo Jaque. Tremendo analista. Que dijo que en el país todo el mundo está gordo. Que él no sabe dónde está la situación económica. El único que está con ese panzón es él. Porque este gobierno llegó. Pero, ¿cómo va a decir eso? No, no, no. Espérate, espérate. La gente me está escribiendo por ahí. Respeta a tus compañeros. Es una norma ética, profesional. Hay que respetarse entre sí. Y este es un muchacho muy talentoso. Señor director. O sea, él está haciendo buen trabajo. Él está delgado. Él está delgado. Él está saludable. Él está delgado con independencia. Él está delgado con independencia. Señor director. Un saludo para Leonardo Jaque. Un abrazo, compañero nuestro. Y creo que es parte del equilibrio del programa El Meridiano BTV. Y una figura... Cocina full. Y tú también de la oposición. Y yo también. Es el criterio de lo que yo pienso. Entonces, no le digas sí. Coño, porque lo hace bien al principio. Entonces, al final hace... Un abrazo para Leonardo Jaque. Lo ponen en paliza. Señor director. Vamos a ver. ¿Qué temas tenemos importantes? El miércoles... El miércoles no. Pasado mañana. ¿Verdad? El viernes. El próximo viernes. La aglamentación del presidente Luis Abinader. Bueno, se están anunciando unas rutas alternas por la toma de posesión del Congreso Nacional. Se está informando a la ciudadanía que por estas actividades de la toma de posesión... Dame el cuadro anterior para que la gente lo vea. El cuadro anterior. Dice que por estas actividades de toma de posesión del Poder Legislativo, ahora mismo, en este 2024, se estará llevando a cabo en el Congreso Nacional el próximo viernes de agosto. La circulación en este entorno estará limitada. Pero eso está equivocado. Está mal eso. Oye, esto. Informamos a la ciudadanía que por las actividades de toma de posesión del Poder Legislativo... Ah. Allá se van a celebrar los actos. También de investidura, de los nuevos bufetes directivos. Que se estarán llevando a cabo en el Congreso Nacional el próximo viernes de agosto. La circulación en este entorno estará limitada. Razón por la cual se recomienda utilizar las siguientes vías como rutas alternas. La avenida Independencia, la avenida George Washington, la avenida Abraham Lincoln, la calle Horacio Vicioso y la calle Héroes de Luperón. Póngale el croquis ahí para que la gente lo vea. Eso es lo que tenemos. Miren. Están llegando los presidentes. El presidente de Surinam llegó ayer, tres días antes. Parece que él está al igual que Chelo, gozando. Parece que saliendo de sus celos... No hay nada que hacer en su país. Claro, no hay nada que hacer en su país. No, no, salen, toman esto para unas vacaciones y tomarán un aire y salirse del círculo de lo que representa mandar un país. Si tú supieras que estoy de acuerdo contigo. Señor director, hoy se cumple un año de la tragedia de Vidal Plas. Ni un preso como en Odebrecht. El fatídico momento en que en la provincia de San Cristóbal, en una de sus principales arterias, la calle Padre Ayala, la avenida Padre Ayala de San Cristóbal, en el antiguo mercado de esa localidad, en la Padre Ayala, explotó sin que todavía los dominicanos a ciencia cierta sepan qué sucedió allí realmente, cuáles fueron las causas y cuáles son los responsables. Hace un año fueron sometidos a la acción de la justicia un señor y dos señoras, pero ambos tuvieron la suerte que a pesar de que había más de 30 personas muertas y unas tantas desaparecidas hasta el día de hoy, hasta el punto de que el Congreso Nacional sometió una moción conocida en ambas cámaras para declarar desaparecidos a los que no aparecían, valga la redundancia, y que fue promulgado justamente en el día de ayer o de antes de ayer por el Poder Ejecutivo, declarándolo desaparecido. Lo grande es que, como dice O'Neal, no hay ningún preso. Mientras tanto, todas esas vidas se perdieron y todos esos daños materiales a gente que no tenían nada que ver con eso, como pasó con el señor Toledo, que tenía un tremendo negocio de varios niveles donde lo perdió todo, pero lo más grande que perdió fue a su esposa y a su... Y creo que a su suegro a su suegra estaban ahí. Pero hay un sinnúmero de dominicanos que iban pasando por ahí que no sabían que se iban a encontrar con esa desgracia y también se murieron. Y hay gente que todavía su familia los está esperando, que fueron los que declararon desaparecidos. Sin embargo, el informe, el informe sobre esa investigación, ustedes saben quién lo tiene, y no se atreve a dárselo a nadie. O una montaña de legalidad de esa que hablaba Mickey Jacobo cuando el difunto Anthony Ríos personificaba el personaje del abogado. Mickey Jacobo, una montaña de legalidad. La montaña de legalidad de Jenny Berenice Reynoso. Oye, tiene el informe y no se lo entrega a nadie. El informe de lo que realmente la investigación supuestamente sucedió ahí. Mientras tanto, vengan a ver el llanto de un niño en San Cristóbal que ese día perdió a su mamá y a su papá. Dale audio. Ese hecho. Dale audio. Nunca se separarán. Dios lo tiene así de lo uno dado del otro. En donde mueren las buenas almas y los buenos padres. Camino, papi y mam. Por los tranquilos que Dios se movió a ayudar a nosotros a muchas personas a las que nos han acompañado, que nos han dejado, que no nos han dejado solos. Gracias de la mano a todos los amigos y amigas que nos han acompañado en este doloroso proceso. Entonces, nunca se separaron. Baja. Una pregunta. ¿Ese hecho tiene connotaciones intencionales o fue un accidente? ¿Cómo definir el caso? Mira, yo no podría decir que fue intencional. Ahora, evidentemente hubo imprudencia en el manejo de todo. Tiene que haber responsabilidad. Y alguien tiene que pagar. Por eso, ¿qué pasó? Lo que se ha dicho desde el principio es que había un tanque de gas industrial, que estaba incluso en una propiedad y que se estaba tratando de mover ese tanque de gas industrial y que la premisa de que estaba vacío fue lo que llevó a que soldadores supuestamente empezaran a desmontar ese tanque de gas. Ahí se mencionó al exalcalde de San Cristóbal, José Montaz, que nunca dijo qué fue lo que realmente pasó. Ahí se mencionó a unos empresarios cercanos al gobierno. Nunca se dijo nada. O sea, lo que sucede es que en República Dominicana existe la cultura de la impunidad, que solo la quieren atacar cuando se habla de casos como el dios de Brecht. Pero ese niño es el reflejo de cómo está la sociedad dominicana lastimada ante crímenes que simplemente están revestidos de los que tienen cuello blanco, de los que le operan o son cercanos al poder. Cuando tú ves que ha pasado un año y esas familias, ese niño no ha tenido respuesta en esta sociedad, nos dice que esta sociedad es una mierda, donde no hay garantía de nada, ni siquiera de morirte dignamente. Oye, Alfredo Domingo, a nosotros nos tocó, tanto al presidente de esta empresa como aquí, como a mí, acompañar a Julio César de la Rosa Tiburcio cuando su hijo lo chocaron. Tú has ido a la morgue del Cristo Redentor. Eso es una locura. Ni siquiera dignidad para despedir un cadáver, pero yo te voy a decir una vaina. ¿Tú sabes cuántos patólogos hay aquí? ¿Cuántos forenses en el país? Cuatro. Y así, como tú dices, Jenny Berenice y la señora Germán nos hablan de miles de millones que ellos han gestionado la justicia. Bien, ¿tú sabes de quién depende? Patología Forense, de la Procuraduría. O sea, esas son las cosas. No, 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 la doble moral. La gente está esperando. La doble moral. Señor director, hablando de Miriam Germán Brito, una señora honorable, decente y que hizo unas funciones muy responsables en la Procuraduría. Por eso es que es importante la democracia. Ella es honorable y es decente para ti y otros. Para mí, ni es decente ni es honorable. Pero no ahora, después de cuatro años de fiasco, de fracaso, de fracaso en su gestión. No, 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 discúlpame. Yo lo dije desde que ella se establecía desde la Plaza de la Bandera. Lo dije yo. Y le aseguro, mi señora, que si Dios no da vida y salud, cuando usted salga de ahí, yo me voy a encargar de otras cosas de usted. Porque yo aprendí, al igual que en la Esclesiastes, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Atiende ahora. Miriam aclara que ni siquiera le han consultado sobre la reforma de la Constitución. Decía Nelson Ney en una canción, ¿Quién eres tú? Es una figura importante de la sociedad dominicana, prestigiosa abogada y ha ejercido funciones importantes también. Yo te voy a decir esto tan simple. Del fracaso de esa señora. A ningún procurador le han consultado. Pero que quién eres tú. Pero yo estoy hasta sorprendido. Porque quién eres tú. Pero que esa carta a mí me ha sorprendido. Pero que quién eres tú. Ella está, ella está diciéndole al presidente, oye tú, tú muchachito, tú tienes que preguntarme a mí de esa vaina, ¿por qué tú no me has preguntado? Pero oye esto. O sea, parece que el consultor jurídico es un parche mal pegado ahí. Bueno. Oye. Yo pensaba que el consultor era, ¿cómo que se llama? Mira aquí. Antoliano. Estimado consultor jurídico. Vamos, para la gente ya. Lo saludo cordialmente y me dirijo a usted a los fines de hacer algunas precisiones. A los fines de que sea clarificado un asunto que ha ocupado la palestra pública. Coño, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esta Procuraduría General de la República no ha sido consultada en relación al proyecto de reforma a la Constitución. Pero mira, ella está emplazando al Poder Ejecutivo. Tú te diste cuenta. En el primer párrafo. Al presidente. Oye esto. Saludo cordialmente y me dirijo usted a los fines de algunas precisiones. A los fines de que sea clarificado un asunto que ha ocupado la opinión pública. Ella está pidiendo el esclarecimiento en la opinión pública de lo que se ha dicho. Oye esto. Esta Procuraduría General de la República no ha sido consultada en relación al proyecto de reforma a la Constitución. En lo que se refiere a los requisitos y mecanismos de designación del Procurador General de la República. Ni al Consejo Superior del Ministerio Público. Por lo tanto. Oye los ímpetu que tiene esa señora. Dejo por este medio constancia de que no he emitido ni a título personal. Ni en mi calidad de Procuradora General de la República. Ninguna opinión en particular. Agradecimiento. Agradeciendo su atención a la presente. Se despide muy atentamente. Miriam Germán Brito. Procuradora General de la República. ¿Cuál es el cuestionamiento tuyo a esa comunicación de doña Villa? Vete a hacer tu tarea. Vete a lavar los pies y acuérdate. Espérate, espérate. No, no, no. Si tú no estás conectado con esto aquí. Oye, oye. Explícamelo. No, no lo entiendo. Yo no estoy para eso. ¿Para qué tú estás? Vete a la escuela. O vete a una... Hay una opinión pública que necesita. Hay una universidad. Hay una universidad de la tercera edad. Hay una opinión pública que necesita tener... Oye, oye, oye. Para él es la cuarta edad. Ya la de la tercera. Hay una universidad de la tercera edad. Oye, él lo califica. Oye, oye. Oye, oye. Mi tiempo de devolverle a esta sociedad en las aulas, como académico que fui y que soy... ¿Académico de qué? Eso tú no lo puedes entender, líder. Tú no lo puedes entender. Oye, bien. Ya ese momento, enseñanza, aprendizaje. El sistema cognitivo tuyo no te da ni siquiera la facultad. Oye, para entender lo que yo de manera magistral acabo de leer e interpretar. Es que tú estás cuestionando porque ella es la procuradora, pues, la procuradora... Señor, señor, pero ¿qué hace esas cognitizaciones? A esa empleada de Luis Abinader, ¿qué es lo que ella se ha creído? ¿Quién te digo a ti que el dueño de una empresa o jefe de una empresa tiene que darle explicación a un subalterno? Sí, sí. Ella es presidente de la república. Hay momentos que sí. Ella se ha sometido al escrutinio de las bases para que voten por ella. Que ¿quién se cree ella? Que ¿quién se cree ella? Que tiene el rasgo de una ex procuradora general de la facultad. Mira, esa señora ni siquiera en lo más mínimo ha dado resultado. ¿En qué sentido? Le dejaron las cárceles en un 98% y los recursos ahí. Y ella emitió un desembolso de más de 500 millones y ni así ha terminado nada. Esa señora, oye bien, está pasando el invierno, ¿verdad? El invierno de su juventud, de la manera más penosa. Oye, 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 oye. De manera selectiva. Ella pertenece al tinglado que se vendió aquí al imaginario colectivo como independiente. Y su lucha y su función a través del Ministerio Público ha sido un fracaso. Pero ella es una mujer seria. Pero ¿qué seria de qué, verdugo? ¿Qué seria de qué? ¿Qué tiene que ver? Oye, cuando ella le diga a este país lo que ella recibió de Richard Glow, ella es seria cuando ella contestó eso. Espérate, espérate. Pero perdóname, no lo diga yo. No, no, no estoy equivocándote. Oye, disculpame. Oye, el jefe del Ministerio Público ahí abajo, en algunas cosas importantes, ¿tú sabes quién es? H, quien es también jefe de seguridad de Víctor Díaz. Y esa sentencia que ella citó previamente, que decía, o vaticinaba que iba a ser un disparate, es todo por la asesoría de ella. Lo digo yo, Alfredo de la Cruz. Tú eres pasible de una demanda. ¿Qué me importa a mí? ¿Y qué me importa a mí? Sí. ¿Y qué me importa a mí? Oye, el único que está dispuesto aquí, cuando llegue la MED, cuando llegue el policía, llega el Ministerio Público, poner sus manos hacia adelante o atrás, para que le ponga la esposa soy yo y no le temo a eso. Pero iré a la cárcel por la verdad. Mira, Daniel lo tiraron a la fosa de los ladrones, porque querían pedirle a Daniel que niegue la adoración a nuestro Señor Jesucristo, al Señor del Cielo. Y él prefirió que lo tiren a la fosa de los ladrones. Y cuando Faraón de los leones, cuando Faraón fue a buscar a Daniel que pensaba que se lo habían comido. ¿Tú sabes en qué estaba Daniel? Echándole comida a los gasticos. Los leones se habían convertido en gasticos. Yo convierto a los leones en gasticos. No tengo miedo, entiéndelo. Bueno, pues tú vas a tener responsabilidad de que asumir. ¿Quién es ella? ¿Quién es Jenny? ¿Quién es Camacho? ¿Qué quiénes son? Así no la trate, así no la trate. Pero primero que son los ladrones de ahora, los ladrones de ahora, los ladrones de ahora. ¿Cuándo le va a meter presa? No te voy a permitir eso. Ya entonces terminé. Son damas. Damas soy yo de hombre. Por cierto. ¿Y qué pensará la Procuradora General de la República de la investigación que hizo este medio con el señor administrador del Banco Agrícola? Señor director, Juan Franta por ahí. No dice nada del Banco Agrícola. Oye esto. Ahora aparecen los zapatos de los muchachos de Inavíe vendiéndose en una tienda. Ustedes no acabaron a Yomaira por la mochila. Ahora van a investigarlo. Inavíe investiga venta de sus zapatos escolares. Asegura, procederá judicialmente. Ellos mismos se van a investigar. Ellos mismos se van a investigar. Pero tú no puedes investigar. Es Jenny, es Camacho o es Miriam. Jenny que es la directora de persecución. Métele la mano a eso también. O por la vaca. Ah no, eso es sustanable. Con 20 escaladas. Eh, maldita sea. Ustedes de un micrófono quieren dirigir el país. Y tienen que revisar esa conducta. Vamos a estar claros. Y tú quieres tapar lo malo. Abre el teléfono. Tú quieres tapar lo malo. Yo soy un ente de moderación. Abre el teléfono. Un bandido charlataño. Negro Veras. Respetame. Ramón Antonio Veras. No se vaya a lo personal. Ramón Antonio Veras. Negro Veras. Acaba de decir que lo quieren matar. Quieren matar a Negro Veras. Ha recibido unas amenazas a través de la cuenta de Facebook. No es la primera. Ya se recuerda de que su hijo Jordi Veras le falta un ojo. Porque en un intento de asesinato por el señor Román. Pudo salirle de eso. Ok. Una llamadita. Vamos a ver el contacto. Buenas tardes. Buenas, buenas, Alfredo. Sí. ¿Con quién hablamos y de dónde? Carlos López. Santo Domingo Norte. Sí. O'Neill. Una pregunta para ti. ¿A qué era tu programa en la noche? A las 8 de la noche. A las 8. Y otra cosa, O'Neill. Por favor. Tantas cosas con importancia que son ustedes de realidad en el mundo. ¿Por qué tienen esta gallareta ahí de este hombre contradiciendo la realidad y constitucionando eso? Por favor. Oye, esto. Ese que está ahí. Oye, esto. Señor director. Dime, dime. Dime, dime. No te vayas. Yo estoy loco porque lo saquen también. Oye, esto. Me tienes harto este viejo. Nunca, nunca la soberanía de la República Dominicana había rodado tanto por el suelo como en estos cuatro años. Así es. Y tiene cuatro años melopláticos. Oigan esto. Oigan esto. Los haitianos, lo único que les falta es cagarse encima del pueblo dominicano. Porque hay un dominicano que ha resuelto su problema con Norteamérica abriendo esa frontera. Oye bien. ¿Quién es este? Oye bien. Tu presidente. No, espérate. Oye, está bien. Espérate. Oye bien, oigan esto. Para que sepan esto. Invitan a los haitianos. Ellos dicen que ellos para acá ni vienen. Y que los cielos tienen que ser abiertos para todos. Pero ¿quiénes son ustedes? Ingratos. ¿Qué le hemos dado nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros empleos, nuestra comida? Buenas. Buenas. Vamos a ver. Otra comunicación. Como se habla. Los telespectadores. Por cierto. De la actualidad meridiana. Es bonita la canciller. Buenas tardes. Es bonita la canciller. Saludamos. ¿Con quién hablamos y de dónde? Saludar al que todo se lo encuentra mal. Alfredo. Vamos a provocar. Vamos. ¿De quién se trata? Sigue. Saludar a su componente. ¡Opniel! Hágalo con eco. Hágalo con eco. Viene. Repítalo. Repítalo. Saludar a su componente. ¡Opniel! ¡Opniel! Ahora yo quiero, yo quiero que me pongan el eco de destello para el más grande animador de todos los tiempos. ¿Quién es? ¡Opniel! 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 Más grande animador de todos los tiempos. ¡Opniel! ¡Opniel! ¡Sáquese maldito de ahí ya! ¡Destello! ¡Aguántate! ¡Destello! ¡Pone tu pelo bello! Mira, antes que nada, decirle a los dominicanos que ya estamos sintiendo los efectos de Ernesto, que empezó como una tormenta y ya es huracán. Hay islas donde ya está impactando este fenómeno dentro de lo que se encuentra en Puerto Rico. Compraron el radar. Puerto Rico. Buenas tardes. Y el radar. Buenas tardes. Bueno, ya, ya. Última llamada. Ven, sí. Adelante. Ven acá. Ven para que nos vayamos la pausa. ¿De la Cruz? Sí, adelante. Cuando te toque hablar de Miriam, dile que te diga de la villa que ella de Ocoa y del apartamento que le puso... ¡Richard Gloss! ¡No, no, ya se acabó, ya está! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! La Meridiana. La Meridiana.